hola amigos de youtube hoy os voy a hacer un vídeo de los claveles que planteé este verano estamos a principios de invierno y mirar siguen en flor aquí hay otro el clavel requiere sol mucho sol en verano cuando el sol es muy muy fuerte lo suele pasar un poco mal y la flor digamos que o abre pequeña o no echa casi flores del excesivo sol luego cuando llega a últimos de verano otoño es cuando vuelve a remontar aquí tengo más de otros colores requiere una tierra que drene bien podéis mezclar mantillo con arena o tierra de jardín con arena turba no porque retiene mucho el agua y entonces se puede pudrir aquí tengo de este color aquí naranja y ahora os voy a enseñar una variedad nueva que ha salido que es ésta que es como si fuera una margarita pero es un clavel aquí tengo otro es muy importante quitar a las flores a los claveles cuando se sequen siempre por bajo siempre por bajo con unas tijeras no estiréis porque si no os podéis cargar la planta abono no requiere mucho abono le podéis poner si queréis abono de bolitas o humus de lombriz o abono líquido para flores aquí hay otro color se les produce por esqueje podéis cortar un esqueje que no tenga capullo un esqueje y plantarlo en tierra en macetas pequeñas podéis plantar 5 o 6 esquejes y luego cuando agarren los podéis a plantar al sitio definitivo así que sin más esperando que os haya gustado este pequeño vídeo que os he hecho de los claveles o clavellinas os espero en el próximo esperando que os guste este si os queréis suscribir ya sabéis le hagan like y estaré de nuevo dentro de unos meses porque ahora ya llega el invierno y ya no voy a hacer vídeos así que sin más hasta la próxima chao 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 Gracias por ver el video.